Bien, pues vamos adelante. Y debemos de conocerlos, estudiarlos en una medida. ¿Por qué? Porque el número 7 es un número importantísimo para nosotros acá en la Tierra. Porque debe de haber siempre 7 pasos para que algo ocurra en nuestro mundo. Tiene que haber 7 manifestaciones para que nosotros logremos algo en nuestra vida. Son importantísimos y no podemos descuidar ninguno de esos aspectos. Y bueno, la pregunta aquí nos la hace Connie Méndez. ¿En qué se diferencian la ciencia y la religión? La ciencia se supone que es algo que puedes comprobar. Y la religión se basa en la sabiduría divina. O sea, son formas distintas para entender la única fuente, el universo, la energía universal, Dios. O sea, cada quien le llega a Dios por su medida, por su manera. Pero solamente por una. O sea, hay que entrarle a este energético solamente uno para entenderlo a plenitud. Entonces, es por eso que en este nuevo tiempo que estamos comenzando es que ya más la ciencia con el entendimiento espiritual se van compaginando. Hay cosas que siempre decimos y que siempre se ha dicho en Metafísica que apenas la ciencia va resolviendo, ya hay comprobando. Y así cada vez va a haber más cosas que se comproben. ¿Por qué? Porque siempre van de la mano. Y son aspectos distintos. ¿Vale? Solo que debemos de comprenderlo. Entonces, uno debe de saber que... ...ni nada por el estilo. Y a todo eso hay que decirle todos juntos, no lo acepto, no lo quiero, ni para mí, ni para nadie. ¿Por qué? Porque la vida siempre se está expresando. ¿Verdad? Dice, a todos nos ha pasado, por ejemplo, que tenemos un día esplénido. Que dices, hoy me levanté con el pie derecho. Hoy todo salió súper bien. Tuve una idea brillante. Me sentí maravillosamente y no sabes por qué. Hoy dormí muy bien. Ay, este sueño que me eché, esta pestañita me recuperó. Que rindes tres veces más en tus labores. Que te levantas con el pie derecho, como ya dijimos. ¿Qué es lo que ocurre en esos aspectos? Que nos hemos puesto en contacto por un ratito con la fuerza universal. O sea, cuando tenemos esos centellazos, esos chispazos, de cosas buenas y todo eso, es que hubo algo... Tuvimos un contacto, a lo mejor inconsciente, con nuestra fuente. Y por eso todo corrió perfecto. Pero ya con uno, con eso la armamos muy bien. ¿Por qué? Vamos a leer todos. Aquello que llamamos Dios es una fuerza universal infinita. Es tremendo. Dios es tremendo. ¿Por qué es ese ser, esa energía universal, esa fuerza, ese amor que está sosteniendo este planeta girando alrededor de un sol? Eso. Entonces, y nosotros... Tengamos que hacer absolutamente nada. Tu cuerpo es una inteligencia natural. Tú no tienes que estar diciendo, ahora has digestión de esa pizza que me comí. Ahora respira. Ahora lleva eso al intestino delgado. Eso no, por allí no. No. ¿Qué es lo que está haciendo aquí ahorita? Absolutamente uno está relajadamente poniendo con... Pero ella actúa... Entonces, el mismo poder que hace girar a la galaxia y al sol y a los planetas alrededor del sol es el mismo poder que tiene el ser humano dentro de sí. Y esto es para que lo entendamos. Esto es de uso práctico para el ser humano. Dios no es una cuestión de ideología, de fe, que a ti tú sí le caes bien a Dios y tú no. Tú como eres tal, eres un pecador y a ti Dios no te va a escuchar. No. Esto es de uso práctico. Esto es una energía que está a disposición de todo aquel que se vuelve consciente de esta energía. Y vamos a leer. Esa fuerza nos pertenece a todos y está a disposición de todos. Esa fuerza nos rodea, nos recubre y nos compenetra. Siempre está buscando la oportunidad de expresarse a través de quien se lo permite. Ese es el único requisito. Tenemos algo que va de la mano con esta fuerza que es la libertad, el libre albedrío. Entonces, esto es bien importante y a medida que nos vamos más conscientes en nuestros estudios de esto tenemos poder, más fuerza para hacer las cosas, más poder espiritual en nuestras vidas. Que es tangible y para cosas tan pequeñas como podría ser conseguirse un clip, un alfiler en la oficina, como hasta solucionar cosas que son de verdad indeseables para cualquier persona. Entonces, necesitas un esfuerzo universal porque todo es vibración y esa vibración está corriendo. Lo que uno puede hacer es subirse a ese... ...de esa energía. Y dicen, no, pues ya sabes qué, yo estoy aquí, solo esto, el otro, y se sienten aislados, separados. Y entonces, esa energía no les funciona porque por libertad ellos han elegido no participar de esa energía. El ser humano a su conciencia divina es más Dios en acción. Entonces, esos chispazos de suerte, como decimos, de que un momento salió todo muy bien, se recuperó, hice un milagro, esto, el otro, lo podemos hacer constantemente si nos volvemos conscientes de esta energía y de esta fuerza. ¿Vamos bien? Vamos a leer. Esta fuerza busca convertir nuestras vidas en las más hermosas y alegres expresiones de la providencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos esos creadores. Entonces, nosotros venimos aquí a manifestar esa perfección. O sea, nos dice la historia, ¿verdad? Un día un creador creó al hombre. Pero como todo es mental, un día esa mente pensó en el hombre, que podía haber un ser hecho a imagen y semejanza de él, manifestándose en este plano, en este lugar. Lo que estamos nosotros, que tenemos que hacer acá, es expresarnos como dioses. Entonces, acá somos semillas de dioses, dependiendo qué tanto cultivemos, qué tanto hagamos ese trabajito de regar, nutrirse, de agua, de todo lo que se requiere para nutrirse, es que necesitamos nutrirnos. Necesitamos creer, necesitamos exponernos ante esta luz, a esta frecuencia, para que pueda crecer y prosperar esto que inicialmente se llama una chispa divina. Todos tenemos una chispa divina. El asunto es que hay unas personas que la tienen encapsulada. ¿Por qué? Por represión, desánimo, alguien les dijo que no podían, que no sabían. Esa matita que pudiera crecer. Pero cuando uno... Y hace su decreto y sus oraciones y todo. La chispa divina se vuelve ahora sí poder espiritual. Poquito a poco. Es como ir al gimnasio y unas veces uno quiere ir al gimnasio por primera vez y quiere hacer todas las máquinas. No, eso es poquito a poco, una a la vez y todo eso y ya, porque después no quiere saber nada del gimnasio por ley del ritmo. Ahora ya lo saben. Entonces es... En medida, accionando cosas positivas en tu mundo. Entonces, esto es necesario saberlo. Y esto se expresa en siete aspectos, que es formidable aprenderlos y es por lo que en metafísica estudiamos. Vamos a leer. El número siete simboliza el estado de totalidad e indica que se ha superado una etapa especial en un momento... Y está, ¿cómo podríamos decir? Ciclos de siete años. A los siete, a los catorce, a los veintiuno, a los veintiocho, a los treinta y cinco. Cada siete años ocurre algo en el ser humano distinto. A los siete años apenas el niño va conformando su cuerpo físico. A los catorce es donde se llama la edad de la punzada. Es... Me le hacen aceite... Forma el cuerpo mental. Y esto se acaba de conformar hasta los veintiocho años, que son los primeros ciclos del hombre. Y así, ciclos de siete, el ser humano va viviendo distintos procesos. A los veintiuno años se rompe con el cordón energético que tenemos con nuestros padres. Si no es que antes, o sea, sí. Eso es... Pero a los veintiuno ocurre sí o sí. Pero hay gente que, por ejemplo, chicos que se van de su casa a los dieciocho, en ese momento cortan el cordón energético de los padres. Y hay veces que eso ocurre hasta los veintiuno años. Por... Porque tiene que ser. Entonces, el hombre ya asume su propio karma. Antes, todo dependía de lo que te mentalizaban tus papás y de lo que... de la vibración de tus padres y todo eso. Pero ya después de los veintiuno es todo. Ahora sí, el karma, la causa y efecto que uno ha movido anteriormente, de vidas previas. Entonces, es muy importante saber que, bueno, para los padres, que hasta cierto punto llega su responsabilidad de instruir a los que cuando vamos creciendo nosotros, bueno, que hay un momento en que nosotros tenemos que desprender ese cordón umbilical energético. Vamos bien, que eso va a ocurrir naturalmente, pero bueno, hay que ser conscientes de esas etapas. Entonces, en nuestra vida, ustedes midan qué les pasó cuando tenían 28 años, 21 años, 14, 7, y así en ciclos de 7 y siempre inicia un nuevo ciclo. Entonces, siempre se regeneran las células, se regenera, podemos rejuvenecernos y podemos ser una persona distinta en ese proceso. ...en nuestra vida, en el mundo, para expresarse, para manifestarse, para hacer lo que somos. ¿Está acá? ...los días de la semana. ¿Que el primer día de la semana es? ...ah, bien. ...los dones del Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos explican, los chakras, las edades del hombre para lograr su madurez, los aspectos de Dios, los pasos que recorre la manifestación. Hay siete pasos para la precipitación, para manifestar algo, la manifestación o la sustancia espiritual sigue siete pasos para expresarse físicamente, que ya los veremos más adelante. ...siete, los principios universales, y siete, las expresiones de vida. La vida busca expresarse siempre por siete aspectos. En nuestra vida, todo el tiempo busca traernos salud, inteligencia, paz, abundancia y todo esto. Esto es bien interesante y es al mismo tiempo un estudio profundísimo, pero aquí quiero que tomen en cuenta que cada quien decide hasta dónde profundice y se adentra en estos aspectos, ¿vale? ...porque los siete rayos son lo que llamamos los siete rayos. ...a ver estos aspectos, dice, no importa cómo se coloquen, todos los aspectos son uno solo. Es como cuando hacemos un diafragma, pasamos la luz por un cristal y se vuelve un arco iris, ¿verdad?, o un efecto iridicente. Que ya saben ustedes que el efecto iridicente es el efecto de los colores del arco iris. Entonces, la luz es una... Y esto tiene un motor muy pedagógico que en metafísica ya metemos con los siete rayos o los siete colores del arco iris. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a leer cuáles son estos siete aspectos de Dios. Número uno, principio. Número dos, sabiduría. Número tres, amor. Número cuatro, pureza. ...visión y siete, libertad. Esta lámina la hizo un amigo mío que se llama Marco, que da charlas ahí en Chihuahua. Entonces, nosotros debemos de ubicar los aspectos de la vida en todos sus ámbitos. No hay nada positivo que se escape de estos aspectos. Ahí el ser humano se vuelve uno. Entonces, todos los seres humanos tenemos que generar... ...principios universales. Son las leyes. Volvernos nosotros mismos el principio universal. Esa fuerza. Ser sabios. Ser amorosos. Mantener siempre pureza en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. ...veraces, siempre, siempre provistos y siempre en libertad de... Ese, digamos, que sería la radiografía o el estamina, como le dicen en Estados Unidos, de un hombre... Entonces, nosotros debemos de saber que estos siete aspectos de Dios siempre buscan expresarse. Y siempre están expresándose a través, por ejemplo, del arco iris. Y por eso, desde la antigüedad... ...porque quiere decir que se están expresando las siete cualidades de Dios en el cielo. Y como es en los cielos, es en la tierra. ¿Vale? Entonces, todo tiene un símbolo y todo nos da un mensaje importante. Eso es lo que descifró el famoso Isaac, ¿verdad? Isaac Newton, que conocía... ...de la luz y que estudió... ...se dice que Dios es... ...aspectos. Y por eso, en Metafísica, hacemos este estudio de los siete aspectos de Dios con los siete rayos. ...cada aspectos de Dios es específica. De tal manera... ...el domingo y el rayo... ...azul. El domingo es un muy buen día para... ...como... ...cambiar de vida, moverse y todo esto. Y la verdad es que... ...a la cama. Y cuando es un día al revés, es un día de fuerza, de poder, de arranque. Y después sigue el día lunes con el rayo... ...dorado, ¿verdad? El dorado es la frecuencia vibratoria alta del color amarillo. Pero como no podemos ponerlo en proyección, por eso siempre... Y en los colores siempre es el amarillo. Pero cuando puedan dorado, vístanse de dorado. Pero si no de amarillo, es esa vibración la que estamos atrayendo. Entonces, el día lunes está más a la mano la vibración de la sabiduría. La iluminación, la inteligencia. Es un buen día para planear, para estudiar, para emprender proyectos... ...para estudiar proyectos y programarlos, más bien. Para meditar, para estudiar. Y conviene mucho... ...con vibraciones del rayo dorado. Inteligencia, sabiduría... Este rayo es el rayo de las relaciones humanas, del contacto humano. Sea físico, sea mental, sea emocional y todo esto. Pero es amor, física, movimiento. O sea, algo que te mueve, acción. El amor no es decir te amo, ni palabritas bonitas. El amor es actuar como si de verdad amaras, como si de verdad sirviendo, ayudando, asistiendo y todo esto. Entonces, es un muy buen día para vestirse de color rosa porque está más a la mano la vibración. Y es un día donde se facilita el contacto humano, hacer llamadas, platicar, convivir, etc. Contacto humano-social. El día miércoles es el día del rayo blanco, ¿verdad? Es una cualidad donde es un día de pureza, de ascensión, de resurrección, de recuperarnos, de polarizarnos en positivo, para elevarnos. ¿Vamos? El jueves es el día del rayo verde. Está más a la mano la cualidad de salud. Uno se puede vestir de verde el día jueves y estar completamente saludable, radiante y todo. Esto no quita que uno pueda usar verde todos los días de la semana, si es su color favorito y todo esto. ¿Por qué? Porque esa vibración la estás jalando para ti. Si tú quieres sanarte de algo, vístete de verde así como si fuera retrato. Obviamente lava la camisa y todo lo necesario. ¿Para qué? Para que puedas estar con esa vibración. ¿Vamos? No es ninguna situación de dogma de fe y nada de eso. Es una situación con conciencia del principio universal de vibración. ¿Vamos? Por ejemplo, lo externo es lo que se puede poner uno de verde o porque será que hablas de ropa interior también. Sí, la ropa interior puede ser de un color. Dices, sabes qué, estoy trabajando la inteligencia y por eso mi ropa interior es amarilla y hoy es día del rayo verde. O sea, puede ser de la mano ambos. El asunto es que eso, por ejemplo, sí repercute. Por ejemplo, tú traes una prenda de color verde. Y tú estás vibrando con la salud. Y aparte tú haces tu, te mentalizas en salud y haces tu decreto de la salud y pones una emoción saludable y tienes todo esto. Entonces haces un campo de vibración de salud alrededor de ti. Eso es súper positivo. Si uno, por ejemplo, rompe. Y hay un punto donde ya esa vibración choca, pero no pasa absolutamente nada más. Uno puede convivir con todo esto y sobre todo usar ropa de telas que sean naturales. También conviene mucho. Sí, para la vibración. Porque sucede, por ejemplo, que tu piel tiene, los poros de tu piel entran en contacto con la vibración y el color. Y es como si se multiplicara. Se vuelve allí una interacción súper interesante. Y se está expandiendo. Cada uno de nosotros tiene un color prevalente. Tiene una vibración mayor en cada uno de esos rayos. Cada persona debe de encontrar su propia ecuación o su propia vibración. Usualmente el color que te queda mejor es el color de tu vibración. Es súper curioso. Pero ese color te queda súper bien. Es que tú... Que es una vibración así, que es entre... Es más o menos el color de las sillas. Es como entre rojo y naranja. Pero es más... Entonces conviene mucho. Vamos a traer provisión. Podemos vestirnos ese día. Podemos traerla más, más... Los días viernes. Es el día también de paz. Es un día que se puede dedicar muy bien a la paz. Y el sábado es el séptimo día, día del color violeta o del rayo violeta. Es un día donde es muy fácil perdonar. Perdonar todo lo que ocurrió en la semana. Liberarnos. Transmutar cualquier situación, cualquier caída que hayamos vivido es un día para regenerarnos, resurgir. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces todo tiene correspondencia. Cada uno de esos días tiene un arcángel, un maestro, una sabiduría especial que darnos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Que no en todas nuestras prácticas, en todo nuestro asunto, va a ir todo perfecto. ¿Vamos bien? Entonces, el último día de la semana es el sábado. Y el primer día de la semana es el domingo. Entonces, se cierra el ciclo. Y uno puede volver a comenzar y arrancar y todo esto. Entonces, esto es muy importante. Hay mucha gente que dice, no, el lunes comienzo la dieta. Espérate. Vamos a comenzar el domingo. Este proyecto, el domingo. Y podemos ir... ...aspectos de Dios. Bueno, aquí la verdad es que está... ...cada rayo, cada rayo tiene siete subcualidades, siete aspectos. En la cábala antigua se estudian los... ...en este momento estudiamos los cuarenta y... ...vamos a ver desde esta forma. Por ejemplo, número uno vimos el aspecto vida. Los nombres de Dios es como si tú estuvieras nombrando a esa energía universal. Uno de sus aspectos es él mismo. O sea, tú le estás hablando de salud a alguien, le estás hablando de Dios. Estás diciendo uno de los nombres de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Son cualidades de vibración altísima que tú puedes estar allí enseñándole metafísica a la gente, hablándole, qué sé yo, de provisión. Y estás hablando de Dios. Dios es provisión, Dios es inteligencia, Dios es paz. Misión en la vida es trabajar con todo esto. ...momento, cada uno de estos aspectos. Que, miren, el primer rayo, para los que alcancen a leer, pues me ayudan. Si no, aquí se los voy diciendo. Es principio, espíritu, fe, fuerza, voluntad, protección, sacrificio. Son cualidades del rayo azul. Protección, tú necesitas protección, vístete, tú necesitas seguridad, vístete del rayo azul. Por eso les platicaba que los presidentes se visten del rayo azul. ...que deben de tener los presidentes y todo esto, los ejecutivos y todo esto. Es un color que da seguridad, protección, fuerza. Y esto es lo que yo les platicaba. Son colores que se desprenden de una vibración cósmica... ...a la vista humana, porque hay mucha gente que ha hecho sus estudios. Y incluso el Feng Shui dice cosas y maneja los colores distinto. ¿Por qué? Bueno, porque el Feng Shui es ancestral. Tiene más de 2.000 años allí trabajándose. Bueno, se han actualizado. Las vibraciones, por ejemplo, antes la fuerza era el color rojo. El color de más... ...planeta de la guerra. Bueno, eso se movió también bastante. Y los asirios estudiaban los colores y las vibraciones... ...de la nueva era. Entonces, el azul... ...energía cuando uno necesite proteger su auto. Tú visualizas... ...dices, ¿sabes qué me voy a comprar? Tengo asuntos con mis autos. Un coche azul. Y lo protege. Si no es azul, tú le visualizas una barda, una muralla azul a su alrededor de protección. ¿Por qué? Porque es el color de la protección. En tu casa, tus cosas, todo siempre puedes hacerles un círculo de protección azul. Tú con tu mente lo estás haciendo que se genere, mentalizándolo. ¿Vamos bien? El rayo dorado, ¿verdad? ¿Cuáles son sus aspectos? Vamos a leerlos. Sabiduría, inteligencia, iluminación, observación. Cuando tengan su lugar de estudio y todo eso, el color amarillo es un color fantástico. ...a este ser inteligentes y todo esto. Entonces, tú puedes hacer este tipo de combinaciones a tu gusto. Por ejemplo, tú vas un niño, ves un niño que va a la escuela, tú le visualizas un ángel del rayo dorado. Un angelito dorado que está ahí con el niño. O se lo pintas, qué sé yo, en su habitación y todo esto. ¿Para qué? De lo que estás mentalizándole. Todos son rayos de luz. Rayo, una frecuencia que si la pudiéramos ver sería de color rosa. Así esa persona. Y cada uno de esos rayos tiene actividades especiales para nosotros, para que los trabajemos con el poder de la mente, el sentimiento y el decreto. ¿Vamos? El rayo rosa, vamos a ver qué aspectos tiene. Amor, cohesión, sensibilidad, gratitud, diplomacia, amor, de contacto y todo esto. Si uno tiene, qué sé yo, que responder llamadas a tratar con mucha gente en el día y todo eso, conviene irradiarse del rayo rosa, del amor. ¿Sí? Vestir de rosa, usar alguna corbata, un detalle rosa y todo eso en consistencia con lo que estamos nosotros decretando y declarando. El rayo blanco. Pureza, belleza, ascensión, resurrección, arte, invisibilidad y disciplina. Ese es el rayo de los artistas. Todos los artistas tienen que ser artísticos, número uno, pero disciplinados. También tenemos que levantarnos a diario, bañarnos a diario, lucir bien a diario y todo esto. Eso es belleza, ascensión, elevarnos. Y ustedes lo saben, nada hace sentir mejor a alguien que vestirse bien, que usar perfume. Un día que de verdad ustedes quieren, pruébenlo, vístanse con su mejor traje. Perfúmense lo más lindo, arréglense lo más bello y quédense así para ustedes, para disfrutar de estar con ustedes. No se hace nada, ni se baña, ni se levanta de su cama, ni se rasura, nada de nada. Entonces ese es uno de los primeros puntos para salir. Por eso el rayo blanco es el rayo de la ascensión, de elevarnos. El rayo verde, vamos a ver. Vida, verdad, ciencia, curación, consagración, concentración y armonía. Es un rayo que sirve mucho para la concentración. Los compositores, gente que necesita mucha precisión en su poesía, en las cosas que hace, el rayo verde es lo mejor. Los jueces, los árbitros, los tribunales de justicia, que necesitan mucha precisión y verdad. Por eso el rayo verde, usualmente sería ideal que estuvieran pintadas las paredes de los hospitales. ¿Vamos? Así pasa. A veces uno, por ejemplo, lo que hacemos es que entre metafísicos nos vamos, por ejemplo, a un hospital. Y empezamos a... ...a exigir, sino porque son ideas conscientes de poder por medio del decreto de la oración y todo esto. Entonces, uno con su trabajo consciente va transformando las cosas. El rayo oro rubí, vamos a ver qué cualidades tiene. Provisión, paz, suministro, gracia, devoción, misticismo y serenidad. Si uno necesita tranquilidad, paz, armonía, vestirse del rayo oro rubí. Igual con la provisión. ¿Vamos bien hasta acá? Y por último el... ...ritmo, invocación, perdón, compasión, transmutación y magia. Este es un color que podemos utilizar para trabajar mucho el perdón, liberarnos. Estamos saliendo de algún proceso, de un ciclo en nuestra vida. El color violeta, la llama violeta. Todo violeta es indispensable para salir más rápido. Es para transmutar la cuestión que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando tú invocas, por ejemplo, la libertad, va la libertad con toda la inteligencia. Con toda la compasión, con todos los aspectos. O sea, tú estás enfocándote en uno, pero uno es... Uno con Dios es la mayoría. Todos van allí. Todos para uno y uno para todos. Los rayos trabajan siempre de la mano. Hay gente que de repente dice, Oye, Román, estoy haciendo mucho rayo blanco. ¿Está bien? Le digo, ¿sabes qué? Ningún rayo, al contrario, les va a purificar, les va a hacer bien y todo esto. El asunto es que hay... Invoca el rayo violeta. Que el rayo violeta equilibra todas las cosas siempre. Pero muchas veces los rayos no hacen daño a nadie. Eso es para que no digan nada ajeno a los rayos. Porque cada uno tiene su vibración. Si queremos salir de una cosa ya tajantemente es rayo azul. Lo que hay que decretar, declarar, todo esto. Si queremos que sea gradual un proceso, poco a poco, que no le duela a nadie, es rayo violeta. ¿Me entienden? Una persona que se está debatiendo por la vida, ¿qué rayo hay que invocarle? Rayo verde. Si conviene que viva. ¿Por qué? Porque si va a estar enchufado de por vida y todo eso, eso no es vida. ¿Saben? Entonces el rayo violeta es el... ¿Saben? Cada situación tiene un tratamiento especial que hacerle y cada rayo tiene una frecuencia que va a ayudar en el proceso de desenvolvimiento de las personas. ¿Vamos bien? Entonces es un gran poder el que nosotros estamos accediendo. Vamos a ver. Todos juntos. Nuestro universo funciona sobre una base séptuple. Cada parte nos va dando un poco más de comprensión al tiempo que vamos mejorando en calidad de vida. Ya que cuanto más se contemple el bien, más se mejora el ser. O sea, lo que hacemos nosotros con estos estudios de metafísica es que estamos configurando simplemente con estar aquí, recibiendo, poniendo atención, comprendiendo, asimilando, estudiando. Estamos configurando y regresándole esa configuración mental divina a nuestro ser, que es importantísimo. Entonces, así vamos avanzando cada vez. Entonces, por eso el estudio de metafísica uno decide cuándo lo termine y cuándo el inicio, pues se le da a cada quien. Pero uno puede seguir ya ahondando más en la sabiduría y son cosas casi, casi que son... ...de generar esos aspectos. El asunto, me preguntarán, ¿cómo? Deja que esa fuerza universal... ...presar naturalmente en ti sin que tú hagas absolutamente nada. El asunto es que dejes que eso transforme... ...estos estudios producen paz y serenidad. Y si tú... ...universal misma está dentro de nosotros. Si hay... ...una sala, por ejemplo, de debatir. Es que son leyes, son principios, son aspectos originales de la vida. Entonces, es ley. Y uno no se puede poner a debatir con la ley. Siempre va a salir perdiendo. Entonces, esto no es de pareceres, esto es un conocimiento que está allí para que nosotros... ...lo... ...lo... ...vamos a ver todos juntos. ... ...quienes han sabido todo lo... ...siempre... Entonces, nosotros nos podemos dedicar unos minutos a diario a percibir esta fuerza universal por medio de una breve meditación. No sé si... ...sitio, de una manera cómoda, que no tengamos ninguna aprehensión en nuestras manos... ...y simplemente nos podemos dedicar a respirar. Gracias. 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 El partido se están descargando con todo su poder, con todo su amor, con toda su inteligencia. Y ellos se van a expresar a voluntad en ti. Con cada latido, tu energía se carga. Y podemos sentir el latido como traer. Con cada latido viene ahora fuerza, entusiasmo por vivir, poder, protección, seguridad, fe. Y esos latidos llenan nuestro mundo. Ahora, concéntrate y observa como los latidos. Inteligencia, genio, sabiduría, conciencia. Y lleva tu atención ahora a las cualidades. Tolerancia, amabilidad. Y llenan todo tu mundo. Siente esas energías en tu vida, en todo tu cuerpo. Observa tu cuerpo como un cuerpo. Desde el rayo blanco. Que es la belleza. Cada latido produce belleza. Cada latido produce arte. Cada latido produce ascensión, elevación, resurrección. Y expande ondas que eliminan esta vibración. Ahora las... De salud, de bienestar, de concentración. Y cada latido y cada respiración que tomas. Es una carga abundante de esta energía. Y ahora concéntrate en las cualidades del rayo oro-rubín. La paz. La opulencia. La serenidad. Que se van imprimiendo en cada latido y te dan esta energía concentrada. Y ahora comienza a cargarte de las cualidades del séptimo rayo. Que son ganas de perdonar. Transmutación. Liberación. ¿Qué? En esa brillantez de tu presencia yo soy. Tienes ahora contigo una carga dinámica de fuerza. De inteligencia. Amor. Pureza. Salud. Prosperidad. Y libertad dentro de ti. Y observa como eso crea un campo de fuerza de protección alrededor tuyo. Con los siete rayos. Surgiendo a tu... Círculos concéntricos. Del lugar en que te encuentras. Y cuando lo consideres amorosamente. Busca abrir tus ojos. ¿Qué? Con los tres minutos. Como lo hicimos respirar. Y a través del latido del corazón. Cargar. Nuestra energía con esos. Esas cualidades específicas. Tres minutos bastarán para que uno se... Porque no le... Es tanta la energía que ustedes están cargando ahorita. Que nada. Te dan ganas de salirte a hacer cosas ahorita. corriente este específico vamos bien y así con cada uno de los días de la semana puedes ir cargando con cualidades de ese día que están más a la mano vamos a leer todos juntos la gran fuerza universal siempre está lista para entrar en tu vida si le invitas para resolver cualquier situación que a ti te parezca importante para superar y la dificultad que te preocupa es lo más importante que hacer antes de afrontar nuestra vida un día cualquier aspecto sentir la fuerza universal nuestros decretos nuestras oraciones todo lo que hagamos va a ser más poderosos y primero primero escuchamos a dios en nuestro corazón verdad sonó muy bíblico pero así es se trata de esto es primero la expresión de la fuerza y después pero lo primero y así podemos hacer esto consistentemente para cargar nuestra vida nuestros asuntos nuestros mundos y llevar esa perfección ya después de esto de esta conciencia lo que hagamos se va a expresar en bien si cualquier decreto que hagamos hagámoslo en constructivo obviamente no sé si hay alguna duda este es el trabajito hacer entonces la tarea para esta semana verdad trabajar la concentración y la carga con la fuerza universal bien alguna duda bien pues entonces podemos hacer esto consistentemente y Gracias.